Venita para afuera, cada saliento, suelta y me sonrío, vacía otra vez por caminar, no te estés, este mundo roto estropa de tu sonrío. Esta mañana, como lamentablemente se esperaba, el Elche ha sido descendido a segunda división. No por el fútbol, sino por esos papeles rectangulares que tanto están manchando al fútbol hoy en día. Es ahí el caso de la FIFA para ilustrarnos. El fútbol es más que un simple deporte. El fútbol a lo largo de los años se ha convertido en un sentimiento, en una pasión, en un orgullo, en un honor, como dicen ciertos cánticos. Es raro que uno pueda llorar por 11 jugadores sudorosos pegándole patadas a un balón, pero es así y no hay nada que lo explique. Lamentablemente, durante los últimos años, el fútbol también ha pasado a ser algo más que un sentimiento. Un negocio. Un negocio que juega con sentimientos. Tan locura como realidad es esto. Y evidentemente no estoy descubriendo nada, pues todos sabemos esto. Solo reflexiono. Hoy, por culpa de cuatro ladrones, Elche llora. Y nosotros con ellos. El fútbol llora. Mucho ánimo y mucho Elche.